Bueno, vamos porque tenemos otra bombaza, mis queridas comadres, vayan compartiendo. Dios mío, qué día hoy para arrancar. Qué día de bomba. A ver, dale, mi querido güerito. Bueno, señores, vamos a... ¿Se acuerdan que la semana pasada Tomasi le presentamos en Estrella TV a su nuevo novio, que se llama Manuel Cazares? Fue un paparazzi. Un paparazzi que le hicimos, un chiquito joven, al estilo Bisonio, y vamos a ver este paparazzi en exclusiva, que es nuestro, de chisme en vivo, y después tenemos una sorpresa. Compran sushi, se ponen, ahí fueron a comprar sushi, este chico se hace llamar toy boy, o sea, chico juguete. Imagínate, el mismo que está diciendo. Eso me hace a mí pensar que... Es un toy boy. Ajá. Y ahí compran sushi, se van al parque muy romántico, se ponen a comer de sus sagrados alimentos. Este chico, muy glamuroso, está ahí compartiendo con él, este, supuestamente la información que tenemos es que son pareja. No, y estuvo sacándose fotos, los esperó, se tuvieron bastante tiempo, mirá lo que es eso, ¿no? Un paparazzi. Ahí se van. ¿Qué puede ser su abuelo, no? No, 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 porque la información que tenemos es que son pareja. Claro, por la edad puede ser su abuelo. Pues sí. ¿Cuánto tiene Tomasi? No sé, a ver, señor productor, que tenga 60, 60 y tanto. ¿Cuánto tiene Tomasi? El chico tiene 20 y pico de años. Este chico viajó de su pueblo natal hacia... A la Ciudad de México. A la Ciudad de México para estar con Tomasi. Pero esa no es la noticia. ¿Cuál es la noticia, mi güero? Que ese chiquito no estaba soltero, tenía pareja y tenía que estar hoy en este programa. ¿Y luego? Pero vamos a tener algo mejor. ¿Qué? A la pareja, al novio oficial de ese chico que acabamos de ver con Tomasi. O Daniel Garza que está con nosotros porque obviamente ve en nuestro programa que su novio está con Tomasi. Y es su novio porque se lo llevó de vacaciones, porque estaban saliendo, porque además tienen la misma edad, porque obviamente se llevan... O sea, van a ver la foto. Otoniel Garza, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Elita. ¿Cómo están, Javier? Qué guapo. Nada, sorprendido. Otoniel, muy glamoroso. Gracias. Sorprendido porque este chico, Manuel, es tu novio. Sí, desgraciadamente sí. Tenemos una relación. Bueno, teníamos, ya no tenemos. El cual me sorprendió cuando vi su nota. Me llamó mucho la atención. Pero pues, ¿qué le podemos hacer? Es pareja. Y pues, así terminaron las cosas con esta impactante noticia de parte de ustedes. ¿Qué fue lo que te dijo él? ¿Por qué se ausentó y viajó a ver a Tomasi? ¿Y cuánto tiempo tenían ustedes de relación? Mira, ya teníamos una relación anteriormente de un año y medio. Después, este, teníamos alrededor de dos, tres meses de haber regresado, de estar hablando otra vez. Acabamos de llegar de la ciudad de Mazatlán, el cual pasamos allá, festejamos año nuevo. Y el día que llegamos, repentinamente se fue él para la Ciudad de México, el cual me sorprendió y, pues, la verdad, quedé impactado de la gran noticia esta que está saliendo con este señor, que, pues, para mí es un señor que se merece respeto, pero, pues, ¿qué le podemos hacer con esta gran noticia? ¿Cómo pensás que lo conoció, que le escribió por Instagram? ¿Cómo, cómo, en qué, en dónde están viviendo ustedes? En Monterrey. Yo creo que fue, yo creo que fue por redes sociales. Ya ves que ahorita las redes sociales es el boom de, 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 puedes conocer a muchísima gente y yo creo que fue por redes sociales. Y él, después de que tú ves la noticia aquí con nosotros, te comunicaste con él y qué explicación te dio? No hemos tenido ningún contacto, Lisa. Ningún contacto hemos tenido, este, ahorita ya perdimos contacto de todo. Este, no sé qué está pasando, no sé cómo lo haya vivido, pero, pues, en realidad yo sí estoy muy demasiado sorprendido con esta nota cuando ya teníamos unos planes a futuro. Pero además, a ver, ¿qué edad tenés tú? Yo tengo 29 años. ¿Y él? Él tiene 25. Está bien, es una pareja que me hace match muy bien. Ahora, ¿qué pensás? ¿Qué él es un trepador? ¿Está buscando dinero? ¿Está buscando fama? Porque, no sé, ¿qué le gusta a ese señor ese? Yo creo que fama. Yo creo que fama, pero mira, no te puedes guiar por una fama así, colgarte de alguien, cuando cada quien pueda hacer su fama como, como a mal de plazca, como trabajando, esforzándote, llegando a tus metas, llegando a tus sueños. O sea, todo lo, todo lo podemos hacer. ¿Qué le dirías, Toniel, a Tomasi, que seguramente va a ver esta entrevista? ¿Qué le dirías tanto, o le reclamarías, o para prevenirlo, qué le dirías? Mira, no le reclamaré absolutamente nada. Él se va a dar cuenta, conforme pase el tiempo, él solito se va a dar cuenta. No puedo decir con la clase de persona que va a estar, porque sí, en realidad, no sabemos si es una... Pues yo lo veo como una relación, pero, pues mira, Dios que los bendiga. Si ellos están de acuerdo en llevar una relación así, qué bien. Yo, la verdad, nunca llevaría una relación con una persona que me llevara tantísima edad, porque yo creo que sí es algo complicado. Yo creo que cada quien vivimos nuestra juventud y nuestros pasos conforme va la vida y vamos avanzando. Pero, pues mira, al señor le tengo un gran respeto. Siempre lo he seguido a través de todas sus telenovelas que ha realizado. Lo respeto, pero, pues sí, a lo mejor un poco más de cuidado. Porque creo que sí es algo... Es algo complicado. ¿Por qué Manuel suspendió hoy la entrevista? ¿Sabía algo? ¿Sabía que ibas a estar vos? Porque la verdad que no contestó más. La verdad, no tengo idea. Yo perdí contacto, Javier, con él. Desde el mismo instante que yo vi esa nota, me cayó como un vaso de agua fría. Nunca me lo imaginaba. Te lo juro que esto fuera a pasar. Más que nada, porque el mismo día que él partió a la ciudad de México, nosotros acabamos de llegar de la ciudad de Mazatlán. ¿Y vos lo llevaste de vacaciones? Sí. Qué loco, ¿no? Tú invitaste el viaje y él se te desaparece y lo ves. ¿Cómo te enteraste que salió con nosotros el paparazzi? ¿Te dijo gente o tú nos ves? Me enteré porque yo los sigo, la verdad. Estoy su fan de ustedes. Me encanta su programa. Gracias. Siempre los he seguido y me enteré más que nada porque vi la página y vi que ya esos señores, yo ya más o menos presentí algo sobre unos estados que yo había visto. Y me di cuenta, anduve indagando, ya sabes que uno buscando te das cuenta de todo. Todos nos damos cuenta. Sí, resultó que dos sorpresas cuando voy viendo la nota. Te lo juro que me impacté. Te lamentamos muchísimo que te enteres por nosotros, pero para a veces, para estas cosas, se hacen estas cosas. Justamente para que mucha gente abra los ojos. Sí, claro que sí, la verdad. Muchas gracias por haber sido este gran paparazzi. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos que, bueno, que resuelvas y encuentres el amor de tu vida, pero este chico, la verdad, lo que quiere es otra cosa. Sería interesante saber qué opina Tomás, sino de que a lo mejor tampoco le ha dicho a él que él estaba en una relación y pues digo también para que se cuiden. Muchísimas gracias, Otoniel. Te mandamos un abrazo, un beso, un apapacho y pues lamentamos mucho, pero por un lado, qué bueno que te diste cuenta con quién estabas. Sí, sí. Les mando un abrazo y mil bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, Otoniel. Guapísimo, ¿eh? Qué bárbaro. Qué personaje. ¡Leito! ¿Quién anda por ahí? Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.